¿Qué es la imagen que tienen? ¿Qué es la imagen que tienen? Imaginen esa ciudad en los próximos 50 o 100 años, puede ser la ciudad de México, puede ser Guadalajara, puede ser Anesburgo, puede ser la ciudad que ustedes quieran, pero nada más imaginen cómo va a ser la ciudad de México. Bien, y ahora tenemos la fortuna de contar con expertos que han pensado sobre esas imágenes sobre el futuro de las ciudades. Le gustaría presentar primero al doctor José Novo, de la Universidad Estatal de Arizona, que ya nos explicará brevemente su transformación de físico a pensador normal. También nos acompaña el doctor Raymond Bennett, que también de Arizona State University, y él de la Escuela de Estudios Religiosos de la Universidad. Y ha pensado sobre cuestiones morales, éticas, de cómo va a ser el futuro de esas ciudades. También nos acompaña el maestro Sergio Flores, aquí de la Facultad de Arquitectura, que yo creo que todo el mundo aquí lo conoce, y que comparte una particularidad con el doctor Bennett. Los dos son egresados de la Universidad de California, entonces son los radicales del grupo. Yo creo que el maestro Flores es quien más ha pensado sobre el futuro de las ciudades aquí en el país, de una manera muy original. Yo he tenido el placer de trabajar con él ya muchos años y aprender mucho de su experiencia y tratar de reflejarla en el trabajo que hacemos. Y por último tenemos al doctor Edmundo Molina, quien es egresado aquí de la universidad, de la Facultad de Ingeniería, hizo su posgrado en la Rand Corporation, en un tema de vanguardia que es la toma de decisiones bajo incertidumbre profunda. Y le tocó ganarse la rifa del tigre con el diseño de las opciones para el plan hidráulico de Monterrey. Entonces, tenemos una combinación de ponencias que yo creo que les van a interesar. Aunque no lo crean y los que me conocen menos van a creer, yo soy que va a hablar menos. Entonces, solamente voy a contextualizar brevemente de lo que se trata. Entonces, vamos a pensar a las ciudades como sistemas socioecológicos en constante cambio. Ya todo mundo habla de los sistemas socioecológicos. Pero aquí lo interesante es que en nuestras mentes existe una condición ideal y una condición antiideal de lo que esperamos de eso que llamamos ciudad. Y actualmente, por ejemplo, en la Ciudad de México estamos haciendo grandísimas inversiones, y si alguien las conoce bien va a ser el maestro Flores, sobre la ciudad y la mantenemos en un estado resiliente. No podemos salir de ese estado, pero indeseable. Y estamos manteniendo con las inversiones más cuantiosas que existen en el país para mantenerlos en ese momento, para evitar caer en ese antiideal, en una ciudad ya no viable. La pregunta es cómo le hacemos para reorientar todos esos esfuerzos en el futuro, quizá con mayores inversiones, quizá va a costar más, para pasar a un futuro deseable y sostenible. Y esta es la imagen que nos queda de la resiliencia urbana. Y entonces tenemos el mito fundacional de la Ciudad de México, de un ave encima de un islote en la ciudad. Ese mito fundacional es importante. Si tienen algún comentario sobre esos mitos fundacionales y cómo se transforma, el doctor Bennett es experto en historia de las religiones aplicadas a problemas de sostenibilidad. Y lo que tenemos, tenemos la conquista, una serie de transformaciones, y regresamos a la condición original. Ahora es un islote, que ahora es un automóvil hundido, y en lugar de una isla tenemos un sopilote. Y es una caricatura de Ortega, que se dio en la jornada en el año 2000. Este es uno de tantos modelos que existen del posible crecimiento urbano de las grandes ciudades de la Ciudad de Toluca, Puebla, Pachuca, y la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y es un modelo que corre al 2040, y ese es el resultado esperado. Eso no lo podemos evitar. Las ciudades van a crecer. Y yo creo que en lugar de decir no deben de crecer, debemos estar pensando cómo deberían de crecer. Pero al mismo tiempo, piensa en todas las transformaciones que han sucedido. Esta es la Ciudad de México al momento de la conquista, o sea, las Tenochtitl. Si ustedes están parados en ese momento, no hay manera que ustedes puedan imaginar el futuro de esa misma ciudad. Y lo que está sucediendo es a lo largo de los años, cada círculo de esto es un evento de inundación, esas inundaciones se están haciendo más frecuentes. Entonces, está resultando que a pesar de nuestras más grandes inversiones, y esto es un caso nada más como ejemplo de las inundaciones, somos cada vez más vulnerables. Entonces, ahora vamos a regresar al experimento mental. Entonces, vamos a ponernos en estas imágenes de la Ciudad de México, que serían por ahí a principios del siglo XX. La puse porque ahora todos estos cuerpos de aguas y canales hay un programa para rescatarlos del gobierno actual. Pero piensen en esa imagen y díganme si sería posible pensar en los futuros que tenemos actualmente, que son las grandes obras de infraestructura. Ciertamente, si estuviéramos parados en esos canales a principios del siglo XX, no podríamos imaginar la ciudad en las condiciones actuales, es sumamente difícil. Y lo que está sucediendo en términos amplios, este es todo un registro de las transformaciones y las decisiones principales que ha habido en la zona metropolitana de la Ciudad de México con respecto a asentamientos humanos en rojo, el riesgo a las inundaciones en gris y el suministro de agua en azul. Y cada circulito que ven ahí no importa, son intervenciones concretas, desde prehispánicas hasta en la actualidad. Y lo que intenta ilustrar todas estas intervenciones es cómo se nos ha ido reduciendo lo que llamaríamos el espacio adaptativo, de tener muchísimas opciones a cada vez tener menos. Y de lo que se trata, al final de cuentas, es modificar nuestras formas de pensar y de tomar decisiones, crear las organizaciones, instituciones, los arreglos y los métodos para revertirlo. Y entonces podamos conducir a través de estos ciclos de decisión la ciudad sobre lo que llamaríamos un espacio adaptativo. ¿De qué premisa partimos para esta conferencia? Esto no lo podemos lograr, no podemos lograr esos mecanismos de toma de decisiones sobre problemas cuya complejidad es abrumante, con incertidumbres que son irreductibles. No podemos examinarlas, esa complejidad, con métodos simplistas. Y esto abre entonces el camino a repensar el tipo de análisis, el tipo de ciencia, el tipo de estudios que hacen las instituciones como la universidad. Y al final de cuentas, nada más regreso y comencé con que se imaginaran una ciudad en el futuro. Y con esto cierro, porque esa ciudad en el futuro que tengan va a corresponder a un modelo mental. Y esa ciudad que imaginaron va a corresponder a las normas, valores, reglas y relaciones sociales que vemos en la actualidad. Y con esta base los dejo para repensar estas ciudades, esta zona metropolitana, esta gigalópolis, con el doctor Lobo. Sí, adelante. Para la siguiente presentación. Bueno, mientras esto sucede, me voy a introducir. Soy José. Como dijo Luis, soy profesor en la Universidad Estatal de Arizona. Soy originalmente de Puerto Rico. Estoy muy agradecido por la oportunidad de, bueno, siempre visitar a México y tener esta oportunidad de entalar un diálogo con ustedes. Como mencionó Luis, sí, mi entrenamiento inicial fue en física. Por motivos que ahora no, verdaderamente no recuerdo. Decidí obtener un doctorado en economía. Y fue entonces donde me enamoré de las ciudades. Pero a medida que envejezco, me estoy dando cuenta que ese físico en mí se reafirma. Y lo que eso quiere decir es que cuando uno se entrena en física, parte del entrenamiento o adoctrinamiento es la búsqueda de teorías. La búsqueda de grandes explicaciones. La búsqueda de una teoría de las ciudades. Una teoría que pueda explicar o que sea relevante para Tenochtitlán y México de hoy. Puede ser que eso sea no muy útil, pero eso... Y lo que yo quisiera hacer hoy es compartir con ustedes un momento intelectual y educativo que se está viviendo en Estados Unidos respecto a las ciudades. Un momento que representa una oportunidad para reconceptualizar cómo investigamos las ciudades y el proceso de urbanización en las instituciones académicas en Estados Unidos y cómo entrenamos a los estudiantes que van a ser los futuros investigadores. Y digo que es un momento porque por varios motivos que voy a hablar de ellos, hay varias fuerzas que están pidiendo, exigiendo que cambiemos como lo hemos hecho en las universidades y la pregunta es si nosotros vamos a responder o no a ese reto. Y me parece que es un momento intelectual que puede tener mucha relevancia a México. Y es más, en mi opinión, es un momento intelectual al cual, en mi opinión personal, sería una pena si la UNAM no fuera parte de esa discusión en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver. Y lo primero es el contexto. Darse cuenta de que nosotros ahora estamos viviendo un episodio que en la historia de nuestra especie es tremendamente importante. Nuestra especie ahora, bueno, ahora, creo que desde el año 2008, es una especie urbana. Y el futuro de la humanidad, y casi todas las preguntas importantes que hay sobre si vamos o no a adaptarnos al cambio climatológico, si vamos o no a reducir la pobreza, si vamos o no a reducir la violencia, la respuesta a esas preguntas, donde se van a dar o no, son en las ciudades. Y eso de por sí, pero es importante darse cuenta que para nosotros como especie, esto es un cambio grandísimo. La mayoría de nuestra historia como especie, nuestra especie es aproximadamente 280 mil años. Solamente ha sido en los últimos 12 mil años que nosotros hemos vivido en ciudades. Y eso creo que es importante tener en cuenta, porque nosotros tenemos muchos hábitos de comportamiento, muchas formas sociales, que no se originaron viviendo en ciudades. Y sin embargo, ese es el reto de nuestra hora y nuestra oportunidad. Somos una especie urbana. Históricamente, esto es importante decir, históricamente las ciudades han sido el lugar privilegiado para la innovación y la invención tecnológica, cultural y política. Históricamente, el proceso de urbanización no solo ha sido consecuencia del desarrollo económico, es un motor del desarrollo económico. Y por lo tanto, es importante que cuando se piense en el reto urbano, no solamente hablar o pensar de los problemas de las ciudades. Yo, a mis estudiantes de la universidad, les digo, les enseño un seminario de urbanización y les digo, durante este semestre, estamos todos prohibidos de hablar de los problemas de las ciudades. Vamos a hablar de las oportunidades que representan las ciudades. Porque hay un discurso muy fuerte, que asoce las ciudades, es cierto, con contaminación, con crimen, con una serie de problemas. Pero nos olvidamos que en estos momentos las ciudades son nuestro principal motor económico. Y que si históricamente miles y miles de campesinos en China, en Sudáfrica, en Brasil y en México, se han mudado del campo de las ciudades, no es porque son imbéciles. No es porque están mal informados, es porque saben que las ciudades es un mecanismo de superar la pobreza. Entonces, el reto es cómo minimizar las consecuencias negativas que no van a desaparecer, pero potenciar las consecuencias positivas. Yo creo que eso es. Y al mismo tiempo, hay un gran reconocimiento que en estos momentos, el principal efecto en el clima son las ciudades. Entonces, si nuestra especie va a resolver o no el problema de cómo responder al cambio climatológico. Y fíjense que estoy diciendo cómo vamos a responder. Yo soy de los que creen que ya es muy tarde para evitar el cambio climatológico. Y yo creo que ya en partes del mundo, aún en partes de Estados Unidos, estamos viviendo las consecuencias. El reto es cómo nos vamos a adaptar a ese cambio. Eso, si lo hacemos o no, se va a dar en las ciudades. Y eso es, digamos, uno de los reconocimientos que está animando este movimiento, este momento intelectual al que me refiero en Estados Unidos. Otra idea que está animando este momento es el reconocimiento, y aquí tengo una cita de Paul Romer, que ganó el premio Nobel de Economía el año pasado, de que la ciudad, como Luis estaba mencionando, la ciudad por su propia naturaleza, la ciudad es un ente económico, es un ente político, es un ente antropológico, es un ente biológico, es un ente físico. Que la ciudad es su propia unidad de análisis. Hay una larga historia de muchas disciplinas, arqueología, antropología, economía, sociología, que han estudiado las ciudades desde su perspectiva, y hemos aprendido mucho de esas. Yo no estoy negando la importancia de saber lo que se ha aprendido de esas disciplinas. Pero hay este reconocimiento que para seguir aumentando nuestro entendimiento, tenemos que tomarnos en serio que la ciudad es todo esto, como dice Romer. Es una entidad verdaderamente compleja. Y que a veces, al insistir solamente en los aspectos económicos, ignorar los aspectos antropológicos, o si no tomamos en serio que la ciudad es un ambiente físico y biológico, no vamos a ganar el entendimiento que necesitamos para poder manejar estas ciudades efectivamente. Y también, y creo que Luis mencionó esto, también en estos momentos hay un reconocimiento, aunque esto no es nuevo, pero hay un redescubrimiento, que la ciudad es un sistema complejo. Digo que no es nuevo, porque ya en 1961, en un libro clásico de urbanismo, The Life and Death of Great American Cities, de Jane Jacobs, ella mencionó que la ciudad era un ente complejo, y que por lo tanto, no se podía manejar a las ciudades como si fueran un sistema de ingeniería. Hay muchos sistemas que nosotros construimos, que nosotros los pudimos predecir absolutamente bien y controlar. Y este es un ejemplo, ¿no? Y eso es de paso nuestra capacidad de poder construir este aparato. De manera que, por la mañana cuando ustedes prenden el ordenador, yo apuesto que ninguno de ustedes no toman ni dos segundos pensando, oye, si yo lo prendo, me va a explotar. Es el conocimiento que nos permite producir estos aparatos. También depende de que nosotros, nuestra especie, hemos aprendido muchísimo de algo esencial que sucede. Porque, en última instancia, ¿qué es lo que hace este aparato? Yo le hago esta pregunta a mis estudiantes. ¿Qué es, esencialmente, qué es lo que hace esto? Sí, pero para procesar, ¿qué tiene que hacer? O sea, físicamente, o sea, piensen en el mecanismo físico. ¿Qué hace esto? Exacto. Mueve electrones. Y nosotros hemos estado estudiando electrones desde 1921. Y en estos momentos, no hay ningún misterio en el comportamiento del electrón. Es que no lo hay. Tenemos, para los físicos, nosotros decimos, nuestro entendimiento del electrón es completo. Al yo saber exactamente lo que va a pasar si hago esto o lo otro a un electrón, me permite hacer un ordenador. Y, al mismo tiempo, no hay ningún misterio de qué va a pasar con esto. Ha habido una gran tentación de traspasar esa actitud intelectual a las ciudades. Tratar a la ciudad como si fuera un ordenador, un avión, el cual, con la excepción del Boeing 787, con la excepción del Boeing Max. No, ojo. No, no. No había ningún misterio para los ingenieros de Boeing de lo que iba a pasar. El misterio eran los administradores y los... Bueno, otro tema. Pero, entonces, Jane Jacobs ya en el 61 nos recordó que hay otro tipo de sistemas en la naturaleza los cuales no nos permiten ese grado de control. Y, por lo menos, ella argumentó que la ciudad no es un sistema de ingeniería. Es un sistema complejo. Y eso ya fue en el 61. Pero, bueno, se nos olvidó un poco. Y, por lo tanto, todas estas ideas, al ponerse juntas, han creado una situación en que se está preguntando cómo vamos a administrar las ciudades. Nadie niega que las ciudades hay que administrarlas. Hay que tomar decisiones. Alguien tiene que construir la carretera. Alguien tiene que decidir qué se va a hacer con la basura. No es la negación de urban planning. Pero, ¿cómo vamos a hacer la planificación urbana sobre este tipo de ciudades? ¿Qué quiere decir hacer planificación urbana en Mumbai? O una pregunta súper práctica, ¿no? Una pregunta que me la hizo a mí el alcalde de Mumbai. ¿Cómo se van a construir alcantarillados en una ciudad donde ya tienes 20 millones de personas viviendo sin alcantarillados? Y donde una solución no es decir, bueno, vamos a moverlos a todos. Hacemos los alcantarillados y que vuelvan. Si tú eliminas esa opción, que a lo mejor alguien fantasía que sería una opción, ¿cómo lo vas a hacer? Y él me dice, dime, dime, José, ¿cómo lo voy a hacer? Porque no es que al alcalde de Mumbai no le importe que no haya alcantarillados. Es que él simplemente, dime, ¿cómo lo voy a hacer? Y después hablamos de quién lo va a pagar. Pero antes de hablar del costo, vamos a hablar del cómo. Y eso responde a que, bueno, como tú dices, esa es la realidad. Mumbai ha crecido y va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué quiere decir planificar Mumbai? O Johannesburg en Sudáfrica, o la Ciudad de México, el ejemplo favorito. Entonces, en los últimos años, en el último año, ha habido toda una serie de llamados por parte de organismos internacionales, de instituciones académicas, por ejemplo, esta es la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos. Y, de hecho, del propio gobierno federal, el pasado, el viernes, el año pasado, el viernes después de Thanksgiving en Estados Unidos, se produjo este documento, National Climate Assessment. Es un documento interesante. Mucha gente no lo sabe aún dentro de Estados Unidos, pero por ley en Estados Unidos. Es un mandato del Congreso. Que a cierto tiempo, el gobierno federal tiene que, de cierta manera, conseguir la opinión de todos los científicos, y son miles, que trabajan en el gobierno federal, en todas sus instituciones, cuyo trabajo toque el tema del cambio climatológico. Y preguntarles, ¿y tú qué crees que va a pasar? ¿Y qué debemos hacer? Y el mandato legal es compaginar todas esas opiniones en un informe y dárselo a la ciudadanía. Y ese es el último. Salió el pasado noviembre. Y en este informe se dice, claro, ah, primero, ojo, esta es la posición oficial del gobierno federal de Estados Unidos. El cambio climatológico es real. Lo que diga el presidente en Twitter no es lo mismo que esta. Esta es la posición oficial. Pero va más allá. La posición oficial es, y el cambio climatológico se va a sentir primeramente en las ciudades. Y hay que hacer algo. Entonces, lo que les quiero traer, y, de hecho, sea de paso, este informe del gobierno federal sobre el impacto del cambio climatológico en las ciudades, pone un gran énfasis en las decisiones que se van a tomar en un ambiente de incertidumbre. Y menciona que todo el aparato matemático, y tenemos un gran aparato matemático para tomar decisiones de riesgo, no funcionan en un contexto de incertidumbre. No solamente es Luis quien lo dice. Se puede decir que Luis comparte la opinión oficial del gobierno de los Estados Unidos. No, que me imagino que no deba ser muchas ocasiones en que haya esa compaginación. Pero, por lo tanto, esto ha creado una situación en que hay una sensación de que lo que necesitamos es una nueva ciencia sobre sistemas urbanos, y al mismo tiempo una nueva manera de entrenar a futuras generaciones de científicos a que construyan esa ciencia. Y eso es exactamente lo que sucedió en enero del 2018 con este informe. Les voy a decir un poco de este informe para que ubiquen su importancia. Este informe lo publica la Agencia Nacional de Ciencia, National Science Foundation. que en Estados Unidos para la ciencia, para los científicos, para profesores como yo, nosotros dependemos del financiamiento de esta agencia. Casi todo el trabajo que hacen los científicos que no dependen del financiamiento militar viene de esta agencia. Es una agencia cautelosa. Primeramente, por mandato legal no puede intervenir en debates políticos ni de formulación de política. Por lo tanto, es muy raro que esta agencia publique un informe donde le pide a la comunidad de científicos o le sugiere la necesidad de construir una nueva ciencia. esto no ocurre mucho. Y cuando ocurre llama mucho la atención. Aparte de que cuando ocurre es una señal de que a lo mejor sobre esta nueva ciencia vamos a dar financiamiento y por lo tanto todos los científicos a lo mejor se quieren convertir en este campo. Pero este estudio llama la atención porque no es muy común. Y en este estudio la Agencia Nacional de Ciencias hace un llamado a que se desarrolle una nueva ciencia de sostenibilidad urbana. Ojo, no para reemplazar, sustituir, ignorar, enterrar a todas esas otras esfuerzos disciplinarios que ya he mencionado que han estudiado las ciencias pero que hay una necesidad de integrar conocimientos y perspectivas y hacer nuevas preguntas. Esto fue un llamado y en estos momentos se puede decir que hay un gran debate dentro de la comunidad científica en Estados Unidos a cómo se va a responder este llamado. Cómo lo vamos a hacer. Es un llamado que enfatiza la necesidad de tener una perspectiva multiscalar porque una ciudad en sí se puede hablar estamos hablando de los barrios de México de los distritos de México estamos hablando de México comúnmente estamos hablando de cómo México interactúa con nuestras ciudades dentro de México o estamos hablando de cómo México interactúa con Tokio o con San Diego y al mismo tiempo una necesidad como ya he mencionado de integrar conocimientos integrar integrar metodologías responder a nuevas metodologías que han surgido y sobre todo responder a nuevos datos nosotros ahora estamos somos capaces de medir a las ciudades en un detalle que hace 10 años hubiera sido impensable un reto es que muchos de esos nuevos datos no son públicos muchas veces son propiedad de compañías pero tenemos una capacidad de medir lo que hacen los ciudadanos urbanos que como digo cuando en la escuela graduada hubiera sido impensable ¿qué vamos a hacer con esos nuevos datos? ¿cómo los podemos utilizar para responder estas preguntas de cómo se van a adaptar las ciudades? y como ejemplo de una de las preguntas está por ejemplo o esto es un ejemplo de las megaciudades yo me acuerdo cuando estaba en la escuela graduada surgía siempre este ejemplo de la ciudad de México el monstruo y yo me acuerdo de haber leído muchos ensayos en que se decía México es muy grande no puede crecer más un día de estos México se va a caer por su peso y yo me venía a pensar bueno el que no haya visitado México se dará la impresión de que bueno tú vas a México y te encuentras un campo de batalla todo destruido uniéndose en el agua porque es muy grande y lo interesante es no había ningún fundamento teórico yo te puedo decir por qué el ser humano no puede llegar a ser a ser 10 pies de alto hay una respuesta científica tiene que ver por la gravedad por la masa de los huesos pero esta opinión de que México es muy grande Shanghai es muy grande no es una opinión científica es un perjuicio es como decir a mí no me gusta el queso ok no te gusta el queso pero esa opinión a veces se usa para justificar políticas y es interesante que muchas de las opiniones que hay sobre las ciudades no tienen un fundamento sólido teórico no lo tienen hay un fundamento de perjuicios entonces la fundación nacional de ciencia hace un llamado a la comunidad científica internacional no solamente en Estados Unidos a que intentamos construir una ciencia que nos permita generar resultados que den un fundamento más sólido a los que tengan que tomar decisiones y las tienen que tomar hoy sobre ciudades nadie está diciendo señores alcaldes paren no hagas nada en Monterrey espérate a que tengamos la ciencia no pero hay cierta urgencia a que nosotros desarrollemos una ciencia que tenga algo que decir y en estos momentos hay una sensación de que muchos de los que hemos trabajado en ciudades dentro de varias disciplinas en realidad no tenemos mucho que decir a la hora de que nos pregunten como voy a hacer esto o lo otro al mismo tiempo que ha habido un llamado a desarrollar una nueva ciencia era casi inevitable porque la otra cosa que hace la Fundación Nacional de Ciencias que es muy importante financia científicos y financia estudiantes graduados la mayoría de los estudiantes graduados en Estados Unidos en los campos científicos obtienen quien paga la universidad es la Fundación Nacional de Ciencias y por lo tanto el llamado a desarrollar una nueva ciencia inevitablemente vino acompañado de un llamado a reformular cómo vamos a entrenar a esta futura generación de científicos que va a desarrollar esa ciencia que va a integrar todos estos aspectos a la hora de estudiar las ciudades y bueno por varias razones la Fundación Nacional de Ciencias me encomendó a mí la tarea de bueno formar un comité a una conferencia empiece este proceso ¿no? ya lo comenzamos en una conferencia hace poco esto es muy nuevo hace dos semanas en ESIO y donde convocamos a representantes de las instituciones académicas en Estados Unidos pero ojo un cambio una cosa que históricamente la Fundación Nacional de Ciencias no lo ha hecho por varias razones es no financia personal extranjero y financia personal de Estados Unidos que vaya a hacer investigación digamos a la China pero históricamente no ha financiado a que vengan científicos de China sobre todo ahora a Estados Unidos pero yo le dije yo una condición que yo le dije a la Fundación yo hago esta conferencia si puedo traer gente de otros sitios que sean de Estados Unidos porque si vamos a ser solamente gente de Estados Unidos esto es esto es irrelevante porque donde el proceso de urbanización se está dando ahora es en China es en India es en África y lo que quiere decir es que yo tengo que yo tengo que poder tengo que pagarle los pasajes bueno una discusión se habló aquí las reglas si se pueden y en última instancia no les voy a contar cómo aunque no violamos la ley encontramos una manera de traer gente de China pero que si de manera que el dinero americano no tocó suelo chino ok ok pero los traemos un poco complicado pero perfectamente legal si alguien pone en Twitter no violé la ley federal entonces si pudimos traer a colegas de instituciones de China India Guyana Brasil iba a haber alguien de la UNAM pero a última hora cambió sus planes no les voy a dar nombre pero pero un investigador muy reconocido muy importante que está sentado en esa primera fila y tiene menos pelo pero no voy a dar nombres entonces la pregunta a nosotros es bueno nosotros sabemos cómo dar un doctorado en sociología urbana y si alguien aquí alguien me dice y dónde es el mejor sitio para él vete a Chicago y vas a tener un buenísimo entrenamiento en sociología urbana si alguien me pregunta mira yo quiero estudiar transportación urbana ¿dónde? Berkeley y vas a tener tremendo doctorado en transportación urbana lo que nosotros no sabemos porque no no tenemos la práctica es cómo vamos a impartir un doctorado cuya misión va a ser crear científicos como nosotros llamamos que van a ser integradores que van van a tener la capacidad intelectual pero también temperamental de integrar conocimientos y sobre todo hacer preguntas distintas no se trata de hacer más preguntas sobre sociología urbana eso ya lo hacen los sociólogos sociólogos urbanos y nosotros no estamos diciendo que esas disciplinas deben terminar lo que estamos preguntando es cómo nosotros vamos a entrenar esta nueva generación la respuesta más honesta es no sabemos porque nunca lo hemos hecho bueno tenemos ciertas ideas pero una cosa que es importante dentro de ese entrenamiento es vamos es enfatizar ciertas condiciones ciertas características ciertas visiones de la ciudad complejidad incertidumbre no predictibilidad esos son conceptos que para nosotros van a ser muy importantes otra cosa importante es entrenar estudiantes para que realmente puedan trabajar con individuos que no son académicos que un científico urbano pueda trabajar con un activista social que trabaja en el tema de los barrios pobres en Johannesburgo o con comunidades sobre cómo se qué quiere decir cómo se va a adaptar las comunidades pobres en Mumbai para nosotros pensamos que entrenar a los futuros científicos a poder hacer esto lo que se llama ahora la coproducción de conocimiento nos parece importantísimo y tomarse esto en serio yo creo que esta es una discusión que obviamente no solamente se debe dar en los campus de Estados Unidos es una discusión que nosotros queremos que se tiene que dar vuelvo a repetir en instituciones en China en India yo creo que sería una discusión a la cual sería importantísimo que se sumara a la UNAM sobre cómo vamos a dar este entrenamiento y como digo nosotros en estos momentos no es obvio porque por lo menos en Estados Unidos esto representaría un cambio bastante significativo en cómo se imparte un doctorado pero nosotros pensamos que si se va a formar volviendo a este si se va a desarrollar esta nueva ciencia de sostenibilidad urbana y creo que es necesaria se va a necesitar una nueva generación de científicos y esa nueva generación alguien la tiene que entrenar y estamos debatiendo ahora cómo yo sinceramente como digo espero que en ese debate creo que es muy relevante a México aunque no me hago no me pongan con aspecto de México y sería importante como digo que UNAM y otras instituciones en México se unieran a esta discusión como ya lo están decidiendo hacer otras instituciones y eso bueno y vuelvo a repetir no se violó ninguna ley federal en ese taller pero me dijo que fue un poco divertido cuando me hubo me hubo me llamaron a Washington y se me preguntó ¿estás seguro que quieres traer gente de China? se me dice vamos a continuar con el guarden en su cerebro para contrasten eso con el modelo mental la imaginación de la ciudad que les pedí en el al principio vamos a continuar con Sergio Flores ahora con su presentación si Sergio si la reproducción de la ciudad bueno gracias si bueno como se pasa nada más acá se pasa no bueno muy buenas tardes pues agradezco a a Luis y al grupo organizador que haber invitado para estar ahí con ustedes yo he trabajado mucho con el grupo de sostenibilidad ya desde el aeropuerto de Fox empezamos a conocernos y bueno ha sido una serie de de experiencias y que hemos compartido y bueno ha crecido una una rica asociación digamos de mutuo beneficio que ha tenido efectos hacia digamos la formación del urbanista en las recientes modificaciones que hicimos al plan de estudios y que esperamos siga dando frutos en esta vertiente de la incorporar o ver la cuestión de la sostenibilidad desde lo urbano yo creo que ese es uno de los temas que a mí me toca impartir precisamente en la maestría en ciencias de la sostenibilidad ahora el enfoque que yo voy a plantear aquí es entender cómo suceden las cosas desde luego están implícitos algunos de los temas que señaló José pero desde luego todavía no están formalizados el punto de partida de cualquier manera es entender la complejidad de las ciudades a través de los procesos de reproducción de la misma ciudad entonces vamos a ver cómo es necesario esta cuestión que señalaban la multiescalaridad o sea ver que ciertas cosas afectan otros pero sobre todo las relaciones de mutuo efecto yo creo que la clave está en encontrar esas relaciones que hacen diferencia en ciertos comportamientos agregados y que ciertas cosas que suceden y esto lo han dicho algunos economistas o sea ciertas cosas que hacen sentido a una escala reproducen situaciones a otra escala que pueden ser absolutamente inconvenientes o sea hay este tipo de cosas que suceden frecuentemente en la ciudad ¿verdad? pero que hacen muy complicado en ocasiones sobre todo pensando en los entramados institucionales poder actuar de manera adecuada ¿no? hoy cada vez surgen más claramente como un gran tema en los elementos de coordinación institucional que por definición no se quieren coordinar ¿no? porque cada apartado de la administración pública tiene su territorio digamos ¿no? territorio en sentido administrativo y no lo quiere compartir ¿no? y eso varía según las este las culturas propias de cada lugar cada país y cada estado cada ciudad porque cada ciudad actúa diferente inclusive aquí mismo dentro del país y sin embargo digamos ahí están muchos de los temas de las respuestas que se están perfilando pero que todavía tienen poca viabilidad en los hechos ¿no? todavía chocan contra una cultura de administración pública que protege cotos ¿no? que se organiza a través de cotos en función de una de un repartidor de posibles beneficios ¿no? o sea hay un sustrato patrimonial muy importante en la manera en que la función pública se desarrolla particularmente aquí en México ¿no? entonces vamos a usar el caso de de la zona metropolitana en el Valle de México ¿verdad? que es este son 76 de marca no 106 perdón de marcaciones ya incluida las 21 del Estado de Hidalgo y vamos a tratar de esta es la anterior la de 76 porque hay un solo municipio del Estado de México por cuestiones de la disponibilidad de los datos no me detengo mucho esto es lo que son los contorros metropolitanos el primero el segundo lo que sea ¿no? y aquí empezamos con cómo se estructura la ciudad ¿no? voy rápidamente porque si hay fuerzas y hay elementos que están actuando que si dan cuenta de ciertos procesos que se va estructurando a diversos niveles y aquí hicimos nada más una metodología de puramente espacial nos interesa encontrar esas esas relaciones espaciales a diferencia de la de la idea económica del valor y del personal empleado etcétera estos son relaciones de espacios proximidad entre unidades económicas y entonces definimos unos rangos de densidad de unidades económicas nada más como unidades por unidad de superficie por hectárea ¿no? entonces establecimos una serie de rangos cinco para poderlo manejar ¿verdad? y entonces este aquí están los resultados no es tan importante como un poco la imagen que resalta ¿no? resulta o sea tenemos las últimas dos se vuelven fondo prácticamente y son las otras tres categorías las que realmente nos hacen surgir una estructura espacial son los elementos que organizan la vida cotidiana en ese sentido se vuelve muy relevante ¿no? porque nos hablan y esto es otra de las cosas de lugares y bueno hay especializaciones no voy a tener mucho en esto ¿no? pero hay elementos hay comercios servicios y industria uno de los hallazgos que encontramos precisamente es que la industria no estructura la ciudad o sea los lugares son concentraciones de comercio y de servicios solamente un lugar una concentración está basada en industria no quiere decir que no sea importante pero no es estructurante como le digo a mis alumnos nadie dice vamos a Vallejo a ver qué está pasando nadie dice eso aunque mucha gente va a Vallejo a trabajar nadie dice vamos a una zona industrial o sea no estructura la vida cotidiana no se convierten en referentes del funcionamiento social en la ciudad ¿no? aquí hay hay un agradiente recuperando las viejas teorías hay un agradiente si se si se confirma esto de que hay un agradiente de intensidad económica que es la base de muchas formulaciones pero de la economía urbana que hay que trabajar con ella pero que no agota todo pero también lo que es muy importante es que hay un sustrato histórico o sea la historia cuenta y cuenta mucho en la estructuración de la ciudad o sea de este conjunto de centralidades que detectamos o sea hay dos del mayor rango y otras en el segundo son los primeros dos niveles de concentración hay uno que es el centro histórico que sigue siendo por mucho la mayor contracción pero por muchísimo o sea tiene casi 20 mil unidades económicas y la que le sigue tiene poco más de 3 mil esa es la distancia que hay entre una y otra claro esto como una amalgama un continuo de economía que está ahí y está trabajando pero lo que sí encontramos es que la mayoría tenía cuando menos 100 años y algunos la mayoría de estas centralidades que denominamos históricas estaban ahí antes de que llegaran los españoles y eso se sabe por el nombre por la toponimia o sea ¿por qué? porque la vida se organiza a partir de lugares o sea nos movemos de un lugar a otro y aquellos que ya estaban desde que alguien dijo que ahí donde estaba el águila debería estar la ciudad en ese momento se volvió un lugar y en ese momento gobernó todo lo que pasaba alrededor y ya tuvo que ver con Tacuba y tuvo que ver con Texcoco y tuvo que ver con Ecatepec y cosas que estaban ahí antes se fueron organizando a partir de que en ese momento se creó un asentamiento con ánimos imperiales digamos de conquista y demás y empezó a organizar toda esta región terminó organizando toda esta región entonces tenemos un conjunto de organizaciones que están denominadas fundamentalmente dominadas por la historia historia digamos a los de más de 100 años pero que también surgen nuevas centralidades hay las modernas que tienen otras características entonces ahí ponemos un poco lo que era el origen prehispánico de muchas de ellas el crecimiento histórico porque el tiempo es otro elemento y entonces también hicimos algunas muy simples modelaciones del tipo de lo que cristales y demás de áreas aparentemente de mercado estas serían en las de primer rango pero después hicimos otra donde ya empieza a surgir un patrón más complejo con las de tercer rango o sea con las que sí tienen mucho más que ver con la vida cotidiana y entonces va surgiendo un patrón mucho más interesante de analizar si hay una variable espacial una como decía precisamente Jane Jacobs una complejidad organizada es el término que ella usa que da lugar a ciertos patrones no quiere decir que este se pueda trasplantar a cualquier otro lado no este es el de la Ciudad de México y vamos a ver qué otras lecciones que todavía estamos trabajando podemos extraer de estos patrones que nos pueden ayudar a entender el comportamiento en las ciudades entonces aquí estamos hablando de mediciones esto que le llaman Space Syntax que son valoraciones de la facilidad de desplazarte en un punto dado de la ciudad que tiene que ver con continuidades con direcciones y con la conexión hacia otras calles no me detengo y aquí entramos a la otra parte cómo se mueve la ciudad porque la ciudad finalmente son sobre todo procesos y entonces hicimos un análisis muy sencillo que nos permite ver dividimos las dinámicas de la ciudad en tres condiciones las que ganan población por periodo las que ganan población que son las verdes las que pierden población la unidad es el AGEV o el área geostrística básica y las que están en un rango que les decimos estables de más o menos 5% en el periodo o sea relativamente no se movieron y entonces tenemos un proceso que nos sorprende por la lo marcado de los cambios si vemos lo que era en 1990 y vemos lo que es en 2010 ha cambiado totalmente la lógica la dinámica espacial de la reproducción de la ciudad o sea cómo se mueve la población es totalmente diferente allá había una gran zona que perdían aquí ahora está muy atomizado pero sobre todo si vemos la secuencia tenemos una ciudad que crece de adentro hacia afuera y desde luego se mantienen las periferias que son los temas que surgen pero está creciendo de adentro hacia afuera y entonces identificamos también usando unas medidas muy simples de concentración siguiendo aquello de que que dice un economista urbano italiano que recientemente estuvo acá pero que ya lo conocíamos Roberto Camaño de que en el ADN de las ciudades está esta tendencia a la concentración ese es el ADN de las ciudades y por muchas razones se decía que antes creo yo que tiene razón entonces buscamos esos puntos que concentran de alguna manera estas polígonos estas manchas que concentran alguna dinámica para empezar a entender un poco más por no nada más qué está pasando sino empezar a explicarnos qué está pasando de alguna manera sí pensando en procesos no en estados o sea estamos aquí mapeando procesos y entonces estamos con las zonas de pérdida y identificamos un conjunto de zonas de pérdida 10 no voy a tener mucho les voy a hablar de una o dos nada más voy a usar la 2 que es un caso muy interesante porque es una zona que sí la zona 2 es una zona que consistentemente ha perdido población y sin embargo como vamos a ver ahorita todavía tiene números muy altos de densidad poblacional o sea tenemos como vemos en todos los casos se mueve un poco pero predomina el rojo o sea se está perdiendo es un zona totalmente urbanizado son conjuntos habitacionales pero de lotes o sea de casitas verdad que son muy flexibles y algunos conjuntos habitacionales verticales pero tenemos una zona donde aunque aquí perdió menos siguió perdiendo verdad este y aquí acentúa su pérdida porque la pregunta son 20 años cuando va a dejar de perder hasta donde se puede perder o sea aquí hay una suerte nuestra conclusión es hay una batalla cuerpo a cuerpo en un piso entre la actividad económica y la vivienda y va ganando la actividad económica pero no es todavía tan rentable como para que haya nuevas inversiones entonces tenemos esta condición y tenemos algunos atributos con los que manejamos que tiene que ver con el nivel socioeconómico en términos de categorías mercadológicas que nos dice más de cómo se de los comportamientos o sea es una zona completamente popular del nivel de más hacia abajo no de 54 hay 45 48 digamos en la parte baja de la de la tabla es el ingreso tiende a bajar una o sea al final del periodo hay menos ingreso en general pero es una zona muy densa pero que pierde densidad pero sin embargo este conserva una densidad relativamente alta en la ciudad pensando que son lotes con casas bueno 212 habitantes por hectárea es un montón y entonces tenemos que son colonias populares fundamentalmente y algo de conjuntos habitacionales prácticamente es una zona media media de la ciudad muy representativa de las cosas que están pasando son colonias de más de 30 años y más mucho más pero este continúa perdiendo ese tema o sea hasta cuándo va a dejar de perder ok adelante entonces bueno y por otro lado tenemos me brinco esta el caso y ahorita vamos a llegar el caso de las zonas que ganan que son dos casos prácticamente son dos aquí está la zona Polanco-Tacuba rápidamente cómo se transformó de ser una zona totalmente roja a ser una zona fundamentalmente verde que va desde la México-Tacuba ojo hasta Reforma ese es otro proceso no nada más es lo que vemos en Polanco y en la Granada de demás sino que es un fenómeno que abarca toda esta parte y bueno vemos cómo dio la vuelta es esta parte que representa claramente esta renacimiento o recuperación del crecimiento de las zonas centrales desde luego son los ingresos más altos en general y con tendencia a subir pero curiosamente subió 19 puntos de densidad en un caso bajan 16 en el otro caso 19 puntos ese es el rango de las pérdidas en necesidades y las ganancias que identificamos en general y el otro tema es dejamos esto son las otras zonas que la mayor parte de la ganancia ojo está en suelo de conservación o sea la ciudad crece en suelo de conservación ahí arriba es suelo de conservación es la sierra del Tepeyac y aquí abajo todo esto está atrás de la línea de conservación entonces en los análisis que hicimos en esta zona hay del orden de entre 90 y 2010 llegaron del orden de 650 mil nuevos habitantes a esa zona donde supuestamente no había llegado ni uno solo o sea eso da cuenta pues de procesos que ahorita voy a tratar de sintetizar me bringo todo esto aquí sintetizo cuáles son las características de la pérdida de la población muy rápidamente esta es la fusión de la pérdida en los dos casos o sea mientras más población más pérdida esa es la lógica al igual que como vamos a ver en la ganancia mientras más población más ganancia o sea los grandes cambios están en las zonas donde existe más población tanto hacia la pérdida como hacia la y entonces estas son un poco para ir sintetizando algún tipo de ruta probabilística de los cambios como vemos que en los estratos medios y demás en las colonias populares que esta es la gran reserva de cambios y en las zonas de más de 64 años es muy probable que se pierda población es la probabilidad más alta pues no calculamos una probabilidad compuesta pero es la probabilidad más alta y por el otro lado en la en la zona de incremento esa es la función de incremento de la población los ingresos bajan un poco el tipo de incremento o sea la colonia popular es el espacio de disputa y ojo se crece más desde luego en las zonas más recientes tiene que ver con alguna cuestión con la cuestión demográfica de la reproducción aunque el segundo lugar en cuanto a la distribución por edad es las zonas viejas bastante cerca 27% contra 31% o sea también hay esa esa consideración ahora qué es lo que nos lo que nos dice si juntamos las zonas donde está creciendo la población que cada vez más la ciudad se reparte o sea hay no puede decir que dos grupos pero hay dos tendencias de procesamiento digamos de las transformaciones una que se va a las periferias a la zona de conservación donde hay una donde es accesible para gente en estas condiciones sociales es accesible su el acceso al suelo y otra más donde claramente contrastemos la distribución de las categorías mercadológicas o sea en este caso la mitad está de C para arriba de medio para arriba y acá más la mitad está entre D y E digamos son dos mundos totalmente que cada vez están más polarizados y que resuelven sus necesidades de forma encontrada por eso conviven actualmente en las ciudades estos procesos de urbanización hacia adentro con otro muy fuerte de urbanización hacia afuera de dispersión cada vez inclusive más violenta que es todo un tema y entonces así vemos como aquí es muy importante el pueblo conurbado o sea ¿por qué? porque ya se brincó una frontera de lo que era la periferia inmediata y se van a la segunda periferia podríamos decir donde existen poblados que tienen relativamente buenos servicios básicos y donde hay manera de negociar lote por lote compra de algo y acá es el residencial medio junto con la colonia popular pero el residencial medio pues está emerge en esta zona mientras que acá es el pueblo conurbado y la colonia popular sobre todo las más periféricas y finalmente bueno esto son la edad acá cuenta mucho y acá se siente en el sentido inverso estas son las zonas más viejas estas son las zonas más nuevas en las periferias o sea esas son las dinámicas dominantes que están configurando la Ciudad de México en este momento y sobre las que tenemos que trabajar para hacer de esto una digamos como decía canalizar estas fuerzas de tal manera que nos movamos a condiciones más sostenibles o sea no negarlo o sea creo que estamos en la peor de las circunstancias cuando la la administración se rehúsa a reconocer que en esa zona de conservación pues si había 650 hace 5 años probablemente ahorita hay 700 mil o más habitantes o sea la negación lo único que produce es la continuidad de ese proceso sin ninguna sin ninguna orientación o capacidad de manejarlo hacia otro tipo de condiciones y hay además muy poca o nula preocupación por entender el fenómeno para poder actuar en ese sentido entonces si hay mucha incertidumbre en lo específico pero lo que si yo creo ahorita me atrevería a decir es que en las condiciones actuales y con las medidas que se han tomado este patrón va a continuar sin lugar a dudas y es probable que se acentúe gracias el título de mi presentación es análisis temas en la gran aceleración y lo que quisiera platicarles un poco es temas en términos de qué métodos podemos emplear para hacer este tipo de análisis algunas experiencias y al final trataré de concluir con algunas ideas de investigación hacia adelante y antes de empezar quisiera solamente reafirmar lo interesante del seminario y lo importante que es que nos enfoquemos a las ciudades desde mi punto de vista llevamos desde que tengo su memoria preocupados por el tema de cambio climático y ha sido muy difícil romper una inercia a un nivel regulatorio digamos supranacional que permita justo encaminarlos en la trayectoria de mitigación y la verdad es que me parece que lo que hemos visto hoy en la mañana y espero que lo que les deje algunas de las experiencias que hemos implementado en nuestro grupo de investigación es que en realidad la ciudad es donde tenemos quizás la mayor oportunidad de hacer incidencia real que nos permita por un lado mitigar el cambio climático y también adaptarnos a estos cambios que se avecinan muy bien entonces déjenme platicar un poco de los métodos primero algunas ideas introductorias hay esta evidencia más allá de una idea o de una teoría hay una evidencia bastante marcada de que estamos entrando en una gran aceleración es decir si analizamos el comportamiento de varias variables relevantes para nuestra existencia y para la forma en la que interactuamos con el ambiente digamos construido por nosotros mismos y un ambiente natural pues lo que vemos es que estamos sin duda en una gran aceleración ¿en qué sentido? bueno pues podemos ver claramente que la población ha crecido de manera exponencial especialmente durante el último siglo también nuestra riqueza es algo que quizás no nos percatamos en el día a día en el vaivén de nuestras vidas pero en realidad también hemos acumulado una gran riqueza en el mundo lo hemos hecho de manera exponencial la conectividad entre nuestros diferentes entre las diferentes regiones es algo que también ha ido creciendo cada vez estamos más interconectados más allá de intercambiar información intercambiamos bienes y servicios y pues eso evidentemente como explicaba bien José ha hecho que las ciudades exploten en crecimiento y entonces vemos ese gran crecimiento materializado pues por ejemplo en mayor necesidad de construir presas para administrar satisfacer la demanda de agua en esos centros urbanos una mayor penetración de tecnologías avanzadas como pueden ser las telecomunicaciones entre otras cosas es decir si uno ve esta gráfica quizás lo que a mí más me despierta es vemos una pues qué difícil es vivir en esta era es decir tiene uno que estar digamos tomando decisiones con respecto al futuro sobre qué invertir cómo educarse en un ambiente en donde todo está cambiando vertiginosamente en que en realidad no sabemos qué es lo que en 10 o 15 años será digamos prevaleciente ahora bien este crecimiento sociodemográfico que digamos que se ha acelerado pues ha provocado también una aceleración en la forma en la que el globo absorbe esos digamos esas tendencias de manera tal que pues también la atmósfera nuestros mares nuestros recursos naturales pues están pasando también por una gran aceleración lo podemos ver por ejemplo con el dióxido de carbono evidentemente ustedes pueden ver el gran crecimiento que hemos tenido en las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y también otras variables relevantes como la acidez de los mares e incluso el cambio que puede haber en la degradación de la biosfera es decir al mismo tiempo que nosotros mismos estamos cambiando que la tecnología alrededor de nosotros está cambiando y nuestros mercados cambian pues también esos digamos esos cambios vertiginosos pues también generan cambios en el ambiente natural que nos rodea ahora bien estamos entrando en una gran aceleración y al mismo tiempo que entramos en esa gran aceleración algo raro está pasando con la forma en la que empleamos la ciencia para dirimir nuestras diferencias con respecto de dilemas públicos esta gráfica es muy interesante ustedes pueden ver aquí en el eje de las X están viendo una medida un índice en términos de digamos el grado de educación de un individuo a la derecha pues tienen ustedes los percentiles más raros es decir aquellos individuos más inteligentes o con una mayor educación y a la izquierda ustedes pueden ver pues evidentemente la población que tiene una inteligencia menor y al hacerles una serie de preguntas con respecto del clima o de conocimiento digamos de la ciencia física las ciencias naturales pues ustedes pueden ver una muy linda correlación en términos de entre más inteligencia y mayor educación pues menos preguntas equivocadas en términos de los conocimientos de nuestro ambiente pero ¿qué pasa si hacemos el mismo cuestionario y además de hacer las preguntas pues vamos tratando de entender cómo son los individuos que están respondiendo esas preguntas lo que están viendo en la gráfica de la derecha es cómo responden a preguntas sobre el clima sobre el cambio climático dos tipos de individuos en la línea azul es aquellos individuos que se identifican como demócratas liberales demócratas y la línea roja son aquellos que se identifican como conservadores republicanos y ustedes pueden ver claramente cómo independientemente del nivel de educación e inteligencia pues lo que predomina es un entendimiento digamos político de conceptos que en principio no deberían de ser subjetivos y pues esta imagen es en realidad interesante porque explica en gran medida cómo hemos llegado a ese impase en términos de poder implementar política climática que efectivamente pueda aportar una trayectoria de sostenibilidad ahora bien aquí lo interesante es no hacer un juicio de valor no se trata si la línea azul está bien desde el punto de vista moral o equivocado simplemente una realidad científica que los conceptos científicos y la evidencia que nos llega a las manos tendemos a interpretarla desde nuestras preferencias políticas y eso pues eso complica muchísimo cómo respondemos a esa gran aceleración esto es los forecast del huracán que hace unas semanas impactó Estados Unidos y cuando se combinan las dos cosas por un lado la atmósfera y nuestra sociedad es rápidamente cambiando y al mismo tiempo un uso político de la información científica pues se ve muy complejo planear para poder responder a ese tipo de cambios que se suscitan ¿qué pueden ver ustedes en esta imagen? bueno ustedes pueden ver como en sólo tres días el pronóstico de los lugares que ese huracán iba a impactar de hecho un huracán que cuando estaba en mar digamos estaba catalogado como categoría 5 es un huracán cuyo potencial de destrucción es bastante amplio bueno pues había esta incertidumbre y que cuando hablamos de incertidumbre profunda bueno no se me ocurre una mejor imagen ¿qué es incertidumbre profunda? bueno pues esta habilidad inhabilidad de nosotros esta falta de capacidad técnica de poder predecir con un cierto nivel de certeza pues en dónde van a suceder esos cambios derivados de esta gran aceleración ustedes pueden ver solamente en el transcurso de algunos días como este huracán en principio se pensó que iba a impactar a Florida y en el transcurso de un par de días el pronóstico se fue actualizando de manera que los estragos o el impacto de este huracán potencialmente podía afectar a la totalidad de la costa este estadounidense al mismo tiempo que eso sucedía el presidente Trump equivocadamente hizo un pronóstico y bueno pues por una semana y más él mantuvo digamos un pronóstico que dejó de ser digamos vigente rápidamente entonces cómo planeamos pensemos cuántas millones de personas viven en esa costa y cómo puedes planificar o puedes implementar un plan de respuesta a desastres efectivamente cuando tienes pues información que no llega adecuadamente a los agentes que están potencialmente siendo afectados y cuando los fenómenos ambientales se han vuelto tan impredecibles que es también difícil dar certeza con respecto de quienes están en mayor riesgo muy bien entonces esa es una problemática que pues se ha identificado como bien decía José hace bastante tiempo y en respuesta se ha desarrollado digamos una nueva corriente de pensamiento con respecto de cómo podemos atacar estos problemas que están asociados con complejidad y alta incertidumbre o aquellos que ubiquen un poquito la literatura en política pública estos problemas wicked esos problemas malvados que eran hasta cierto punto se consideraban como irresolubles entonces qué es lo que ha pasado en las últimas dos décadas a partir de los noventas en respuesta digamos a esa imposibilidad de tener métodos adecuados para asegurar situaciones de esta naturaleza bueno se empezó a tratar de desarrollar un entendimiento muchísimo más multidisciplinar con respecto de cómo podremos integrar diferentes herramientas para tratar de extraer una respuesta a esos problemas que en principio parecerían irresolubles uno de los métodos que se inventó a mediados de los noventa es conocido como Robust Decision Making es un marco de referencia es decir es más una forma de estructurar un análisis sistémico fue inventado en la corporación RAND y este método de referencia o este marco consiste en cinco fases iterativas que quizás podríamos englobarlas en dos grandes grupos de actividades la primera actividad es como ustedes pueden ver la definición de un problema de decisión pero no de manera unilateral sino es definir un problema de decisión desde una perspectiva de múltiples agentes entonces digamos la primera premisa de Robust Decision Making es si tú quieres resolver un problema wicked o un problema que sea complejo y de alta incertidumbre como justo los problemas que planteamos hoy en la mañana de las ciudades lo primero que tienes que hacer es conjuntar un número amplio de actores entre más amplio y diverso mejor y entre más contrapuestas sean las ideas de esos actores más efectivo y más benéfico es el ejercicio entonces digamos que es un marco de referencia que busca justo la participación directa con los actores ahora bien lo que hace novedoso ese marco de referencia que se ha vuelto digamos una comunidad académica bastante amplia han salido varios métodos en esta vía es que justo busca empatar esa interacción con múltiples actores combinándola con capacidades de computador de desempeño es decir entre más actores tengas en la mesa pues más opciones para poder resolver una problemática si invitamos a una persona inventamos a presidenta que nos diga cómo resolver el problema de escasez del agua pues tendremos tres, cuatro, cinco opciones si invitamos a doscientas personas tendremos un número mayor de opciones en la mesa para poder justamente analizar cómo resolver una problemática y hasta hace algunos años era imposible analíticamente evaluar cómo se desempeñaban todas esas opciones en un número amplio de circunstancias entonces lo que hace este marco de referencia o esa escuela de pensamiento es empatar esa participación con múltiples agentes con la modulación matemática y el cómputo de algún desempeño con esos dos elementos produces un experimento computacional que lo que va a hacer es producir una gran masa de evidencia es decir imaginemos todos los posibles escenarios en los que podría desarrollarse la Ciudad de México en términos de ingreso densificación vías de transporte tipos de transporte la economía su constitución su demográfica y si hacemos una combinación lineal simple pues rápidamente ese universo de escenarios empieza a crecer de manera bastante marcada y lo que hacemos con este método es justamente no dejar ninguna circunstancia sin evaluar se produce evidentemente una gran masa de datos y las últimas dos fases lo que buscan es que esa gran masa de datos lo analices evidentemente con herramientas estadísticas e inteligencia artificial que son útiles para extraer los patrones más trascendentales y eso no te da una respuesta lo que hace es que mapea cuáles son los riesgos cuáles son las disyuntivas y ese mapeo lo interesante de esta forma de pensar es que lo pones de vuelta en la mesa con los actores y entonces lo que buscas es ir facilitando un debate que esté informado con la mayor evidencia posible ¿dónde hemos aplicado este marco de referencia? les decía es un método que se inventó a medida de los 90 muy temprana la primera visualización de cómo podríamos conjuntar la inteligencia computacional con un ambiente multidisciplinario imparticipativo con múltiples agentes y en los últimos a partir del 2000 digamos que se empieza a hacer un poquito más claro la posible aplicación de este método pues lo que hemos tenido es un un cúmulo creciente de aplicaciones en casos de política pública real y eso es lo interesante del método no es un ejercicio enteramente académico sino en realidad lo que ha pasado alrededor de los años es que se empezaba a conjuntar una gran evidencia con respecto de cómo aplicar esta perspectiva a ese tipo de problemas puede ayudar a informar problemas de decisión y en México como mencionaba Luis al principio de la plática aplicamos ese método justo para atender un problema de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Monterrey entonces les platico ahora un poquito saltar del abstracto a la aplicación real hicimos un estudio que justo lleva este nombre es el desarrollo de una estrategia robusta para la ciudad de Monterrey ¿por qué robusta? porque es una estrategia que tiene que buscar adaptarse a través de la diversificación a los cambios económicos tecnológicos y climáticos es decir queremos hacer de agua potable una ciudad bueno en primera instancia el clima es impredecible debido al cambio climático sabemos que la temperatura va a crecer no sabemos cuánto eso depende de muchas otras variables que están siendo determinadas en este momento pero al mismo tiempo la precipitación es un gran problema porque lo que está pasando es que no sabemos si en una zona en particular va a llover más o menos es muy difícil digamos es planificar para un objetivo que se está moviendo es como tirar dados en la oscuridad ¿y por qué incertidumbre tecnológica? porque evidentemente la tecnología va cambiando es decir hoy una ciudad tiene un amplio abanico de opciones que puede emplear para poder expandir sus capacidades de abastecimiento de agua potable por ejemplo la exploración profunda de mandos acuíferos la desalación de agua de mar entre otras tecnologías que están saliendo y la gran pregunta es ¿invierto ahorita o me espero 10 años a que sean más costeables estén mejor probadas? en fin entonces es justamente un ambiente clásico de planificación que tiene pues grandes retos muy bien entonces ustedes saben Monterrey es la ciudad la tercera ciudad más grande de México los que visiten con frecuencia Monterrey se darán cuenta que dejas de ir ocho meses y de repente ves nuevas residencias y nuevas colonias en las montañas es una ciudad en rápida expansión un crecimiento económico bollante evidentemente por toda la industria que está ahí pues el tratado de libre comercio y demás que ha llegado al límite de su abasto en varios recursos uno de ellos es evidentemente el agua potable y además de todo esto pues la ciudad no tiene un clima digamos tan estable es una ciudad que tiende a históricamente tener grandes variaciones en temperatura y precipitación y con el cambio climático pues la gran pregunta es si esas variaciones se volverán más drásticas entonces en 2014 la administración del gobernador en ese momento pues para resolver este problema propuso la creación de un acueducto bueno pues tenemos que expandir el abasto de agua de la ciudad por cinco metros cúbicos cuadrados cinco metros cúbicos por segundo y la mejor opción es pues traer el agua de otra cuenca entonces inmediatamente que se anunció el acueducto el famoso Monterrey 6 pues la ciudad vivió una explosión política es decir se alcanzó como un punto de quiebre en la situación política de la ciudad en este periódico es un recorte del periódico financiero ustedes pueden ver hacia 2012 2011 cuando se anunció este proyecto de infraestructura pues justo era traer agua del río Pánuco hacia la ciudad de Monterrey y en ese recorte periódico ustedes pueden ver es un acueducto de 372 kilómetros cuadrados hay que hacer cierto bombeo porque evidentemente cruza la Sierra Madre Oriental y pues bueno ese hubiese sido el acueducto más grande de Latinoamérica entonces inmediatamente tuvo gran oposición el gobernador pues como ustedes ya sabrán muy polémico tenía evidentemente asociado con temas de corrupción grandes problemas digamos ya políticos lanzan este proyecto y entonces la sociedad en Monterrey pues se crispa es un poquito como bueno a ver no han hecho una gran gestión y además de que la gestión ha sido muy buena pues lanzan este acueducto que va a costar centa mil millones de pesos que no está claro en cuánto tiempo se va a tener quién lo va a construir y al final del día es que no sabemos si efectivamente vamos a recibir esa agua o no entonces un poquito ese es como el contexto del estudio ahora esto puede parecer un poco incluso por el tono que estoy usando inverosímil así como que que poca forma de planificación tan poco sesuda bueno pero se asusta la forma en la que las capitales en el continente latinoamericano han expandido sus recursos de agua así lo ha hecho Lima así lo ha hecho San Pablo y así lo hizo la Ciudad de México es decir entre la escasez de agua potable la alternativa más asequible o más viable ha sido ir por agua a otra cuenca entonces el estudio como bien decía Luis pues evidentemente para hacer un estudio como estos evidentemente de crear un modelo hacer las simulaciones y demás pues cuando el nuevo gobernador que entró después de que se fue Medina Mora pues evidentemente no podía esperar cinco años que se hiciera el modelo se calibrar se hiciera los estudios se hiciera el muestreo entonces pasa algo muy interesante o pasa algo muy interesante en este proyecto que en realidad la ventana de tiempo que nos dieron para hacer el análisis fueron seis meses el gobernador o el bronco lo que quiere es tomar una decisión en el verano no le importa cómo pero el verano tiene que llegar con una solución porque ustedes saben en este país pues todo urge entonces ahí es un dilema muy interesante que justo es interesante platicarlo después del estudio ¿qué haces como académico? entonces pues una opción que además es respetable es decir no no lo voy a hacer porque yo necesito tiempo para hacer estudio y pues yo no le entro básicamente necesito estudiantes doctorales necesito darme un laboratorio lo que tú quieras lo que hicimos en este caso porque la verdad era un tema complejo es decir era interesante era la primera aplicación de este marco de referencia en México potencialmente era una decisión quizás yo le digo el mayor llamado público es dinero público el que está en la mesa no es el dinero de mi abuelita o el de un inversor es dinero público por décadas entonces lo que hicimos ahí fue plantearle al gobernador que haríamos el análisis en dos fases entonces la primera fase lo que haríamos es un análisis como dicen en Estados Unidos quick and dirty no significa que no fuese riguroso simplemente en seis meses vamos a hacer lo mejor que tengamos científicamente para informar esta decisión si los resultados son apetecibles para el nuevo órgano de planificación hídrica que era el fondo de agua lo cual también favoreció muchísimo es decir había una junta de gobierno interesante había muchos actores involucrados y si el resultado de ese análisis preliminar demuestra que hay suficientes vulnerabilidades o que es necesario hacer una exploración más profunda de este análisis entonces el compromiso era bueno entonces los fundamos para una segunda fase y en esa segunda fase pues ahora si van y hacen todo lo que quieran hacer con sus modelos y demás pero un poquito el gobernador a mí díganme si hago o no hago el plan el acueducto de Monterrey entonces en una segunda fase lo que hicimos fue tomar un enfoque diversificado empleando les decía el método de Robust Decision Making y lo que el resultado digamos de esa segunda parte del análisis fue justo la cancelación del acueducto Monterrey 6 y la implementación por primera vez en México de un plan hídrico que es adaptativo déjenme esa es un poquito la idea de los modelos que construimos en la segunda fase en parte desarrollados con lo que conocimos en la primera fase es decir una arquitectura de modelación pues bastante compleja tenías un modelo hidráulico un optimizador de portafolios de inversión un modelo autoregresivo de demanda un modelo de las cuencas de los diferentes ríos que poterían a la ciudad es decir la búsqueda fue bastante extensiva déjenme salto esta parte y lo que hicimos con esa modelación fue simplemente lo que ustedes pueden ver en las columnas superiores son diferentes escenarios de demanda y tienen el costo total del portafolio digamos de infraestructura para largo plazo y la segunda línea es la confiabilidad es decir qué tan confiable la ciudad de Monterrey con este armado de infraestructura y los siguientes renglones son listas de proyectos entonces ustedes pueden aquí pueden ver ustedes el acueducto Pánuco este acueducto que iba a traer agua del río Pánuco entonces este ejercicio es interesante porque además de este acueducto no se vuelve una cuestión binaria de sí o no sino empleando la análisis de sistemas la complejidad la modulación numérica haces este un debate de muchas alternativas y construyes un armado experimental que te permite evaluarlas todas en un mismo piso en un mismo tablero ¿qué es lo importante de esta gráfica? lo quiero que vean es la demanda Q5 es una demanda pequeña en el futuro es decir se vuelve Monterrey muy bueno administrando la demanda de agua la gente se concientiza y la Q95 es básicamente pues sigue la misma trayectoria que la ciudad de México un crecimiento y la demanda de agua ¿qué pueden ver ustedes? es posible mantener siempre la misma confiabilidad hacer un sistema siempre igual de bueno pero lo que va incrementándose el costo ¿sale? ustedes pueden ver cómo va creciendo el costo de cumplir con los objetivos de confiabilidad y empieza a emerger un patrón interesante ¿no? que es que hay ciertos proyectos que siempre implementas independientemente de lo que pase y por ejemplo ustedes pueden ver Monterrey Country Grand Water Well siempre se implementa independientemente de lo que pase con la demanda y el río Panuco pues lo implementa solamente en algunas circunstancias ¿no? es decir déjenme mover para el plan adaptativo es decir ¿por qué es interesante ese tipo de análisis? ¿por qué no se vuelve binario? no es los malos que querían el acueducto y los buenos que querían la cobertura forestal ¿no? en realidad lo que empieza a surgir de manera analítica es una narrativa en términos de cómo diferentes estrategias de diversificación ahondan o no a los objetivos de largo plazo de abastecimiento de agua en la ciudad es el plan de inversión adaptativo que es lo que ustedes pueden ver en el corto plazo la recomendación digamos o el resultado del análisis es apostar por un portafolio muy diversificado de opciones de abastecimiento aquí ustedes no pueden aquí por ejemplo pues ningún político le interesaría ¿no? porque ahí no hay ninguna presa grandota donde puedas ir a cortar el listón ¿no? ¿qué es lo que tienes? muchos pozos pequeños que si juntas empiezan a generar mayor capacidad de abastecimiento tienes un pequeño túnel una presa chiquitita ¿no? y muy interesante tienes eficiencia ¿no? cuando alguien algún loco ¿no? en el grupo de trabajo de repente dijo bueno es que deberíamos apostar por la eficiencia ¿no? es una forma de ahorrar agua ¿no? la respuesta inercial de todo el grupo de trabajo es evidentemente eso es caro ¿no? eso es para una ciudad de mucho dinero entonces el ejercicio es justamente no hacer un juicio a priori de que es bueno o que es malo es generar evidencia y una vez que analizamos la evidencia nos damos cuenta que hacer eficiente la redistribución pues es buena idea independientemente de qué pase ¿por qué? porque siempre es agua ¿no? es decir llueva o no llueva vas a tener ganancia por haber incrementado la eficiencia en el mediano en el mediano y largo plazo lo que tiene son pues diferentes expansiones de ese primer paso en función de digamos cómo se materializa tanto el crecimiento de la demanda como la disponibilidad de recursos en este caso subterráneos si la demanda se vuelve inmanejable bueno solamente hace el pano o hace un montón de otras cosas ¿no? pero si la demanda la controlas con ese primer portafolio lo complementas con una planta de salinización dentro de 15 años es decir no ahorita dentro de 15 años que esa tecnología todavía le va a dar 15 años más para que mejore para que sea probada para que se entiendan las cuestiones ambientales y pues eso es básicamente lo que ofrece una hoja de ruta ahora esto esto no es nada importante no tiene ninguna relevancia es decir no tiene ninguna relevancia en cierto sentido el plan de adaptación lo interesante es que creas un compromiso es decir estamos planeando para el futuro de manera adaptativa es decir dentro de 6 años que se revise el plan las cosas van a cambiar pero entonces hay un estado mental en la gente que está tomando la decisión de manera que tiene que pensar bueno hay una hoja de ruta que tenemos que revisar entonces si de repente llega un nuevo canto de sirena y me dice que bueno en lugar de un acueducto debería ser una planta de salación en Baja California que lleve agua a Monterrey evidentemente hay un esfuerzo analítico que va a decir oye espérate vamos a analizar a la luz de las demás opciones que se puede hacer entonces para concluir yo veo dos avenidas de investigación en este tipo de cosas lo primero es entender cómo podemos transmitir información compleja pues no a un colega académico no a gente en la universidad sino a aquellas personas que están en el día a día incidiendo en cómo administrar esos temas complejos y si me apuran quizás el fin último es informar de mejor manera al público es decir que el público se nos demos cuenta que no tenemos en la mesa opciones binarias que en realidad lo que hay es un continuo de opciones y que evidentemente dependiendo de lo que nos queramos esas preferencias pueden o no satisfacer nuestros objetivos el segundo tiene que ver un poquito más con cómo se ha desarrollado esta disciplina en los últimos años y bueno lo que está pasando en realidad es que el cómputo se ha vuelto tan barato que por no para ese estudio empleamos un clúster de 300 computadoras 4.9 millones de escenarios y demás y ese gran esfuerzo analítico que hoy parece como de gran envergadura pues en algunos años será bastante simple y entonces pues tenemos que volvernos más riguros en términos de cómo conectamos todos estos modelos y ahí todavía hay un área grande de trabajo y finalmente el último mensaje es que hoy en día todo el mundo habla como bien decía Luis de socioecosistemas también todo el mundo habla de planificación adaptativa pero desde mi punto de vista es un concepto bello desde el punto de vista teórico pero que es poco digamos efectivo si no está digamos eso empatado con un ejercicio empírico altamente riguroso es decir para adaptarse a los cambios vertiginosos no solamente hay una sola forma de adaptarse y lo que necesitan la gente que toma decisiones es pues justo un menú de opciones de cómo te puedes adaptar y discutirlas grupalmente y con eso concluyo gracias bueno pasemos a la última presentación de Gaimon y va a ser en inglés let me start by thanking Luis for the invitation to be here today and to offer an apology that I will be speaking in English you invite me into your home I speak my own language I feel a little bad about that but this will be much more coherent in English than it could be in the broken Spanish that I know I will jump into my talk in just a minute but I want to start by saying something about the work that I do and how I see it connecting into the questions we're talking about today I'm trained as an anthropologist and a philosopher anthropologists always have a people that they study my people live on the peninsula in San Francisco I'm an anthropologist of the Bay Area tech culture but what I'm very interested in is the history of the San Francisco Bay Area culturally as a landscape and the way in which that history has shaped the rise of the personal computer industry and then the way in which the personal computer industry is now reshaping the San Francisco Bay Area the problems that San Francisco is having as a city trying to keep multi generational families within the city what to do about the wealth and the kind of displacement that the wealth creates but also the long-term transformation of the culture in that area of what a city is why it matters how it imagines its own future and how it begins to work toward the future that it imagines for itself my work on the Bay Area is situated in a much longer history of modernization so I'm very interested in a kind of deep history of modernization and projects of modernization and in the history of those projects spatialization has been absolutely crucial there's been a commitment to the idea very broadly speaking that the manipulation of space and the regulation of space is the key way of producing and cultivating modern norms and forms of life so the growth of wealth health and security has often been driven by the manipulation of space and then key to the manipulation of space has been urban planning many other disciplines but urban planning and the question of what kind of knowledge do we need about cities and the environments we live in in order to go about the effective work of transforming those spaces to produce the social outcomes that we're interested in so this conversation about giga cities I find quite interesting in as far as it raises this question which is quite an old question in the modern world around which science is appropriate for the kind of questions that we're asking and as Jose explained in the introduction and in the first talk here the question now on the table is as we move toward gigacities so we need to think a little bit about what a gigacity is what are the sciences of urban sustainability what do they look like so I'd like to offer what I'm describing as an archaeological perspective on this problem think archaeological think about the layers of sedimented and I'd like to talk about three layers of history around this problem of how we think about the city and design our sciences in relationship to the problems that we're imagining with regard to the city this is a long complicated and very regional story so the fact that I'm just going to make three distinctions means I'm leaving out a lot I'm much I'm providing a much simpler picture than in practice and as a result the comments that I'm going to make are quite general and quite abstract and general and abstract comments can be quite dangerous but my hope is to just differentiate some variables as a way to think about what a new science of urban sustainability might look like I should say just as one last point of introduction I'm new to this question Jose and others are much further down the road so the kinds of things I may be saying here could just be me thinking through my own thoughts but hopefully something will be a contribution to the longer conversation so this archaeological perspective moves from a 19th and 20th century history of modernization of the metropole toward the question of the sustenance of the gigacity so sustainability is a term that's used a lot and means different things to different people in this context I would like to think about sustainability as sustenance as nurturing as cultivation how do we nurture and cultivate life in the gigacity okay there's too much text on this slide but I'm going to read it because when I began to think about the conversation that we're having today these are the questions that I ask myself in the 19th and 20th centuries colonial cities served as laboratories for the experimental production of knowledge about the modernizing metropole so as I'll show in one example the modernization of Paris these were very European problems but the Europeans experimented with what they needed to know about the cities that they were transforming through a series of colonial interventions and that matters because some of the models for how we think about transforming cities have embedded in them an older politics of the colonial legacy that get hidden in the science of the way in which we approach the problems but if that's true if in the 19th and 20th century these were the experiments I think one of the questions that Jose has invited us to think about is in the 21st century how should we think about design laboratories for the experimental production of embedded knowledge about contemporary urban ecology so I'm just going to pick out two things here laboratories in all of the examples that we have talked about today we see situations in which there's a changing relationship between university research and cities and that changing relationship has something to do with the way in which knowledge is being embedded into the communities and the spaces that we're trying to understand in order to engage in a kind of management of the uncertainties connected with gigacities I think this is absolutely central this question of what does the future of the university look like as embedded over long periods of time within the very cities that are dealing with these questions and then what does the relationship look like between city governance and the production of knowledge so now we're on to this very small text here how do we design a science adequate to the interplay of the cultural aesthetic and economic environmental forces in the gigacity as well as the uncertain social environmental and spatial ecologies that instantiate and catalyze those forces okay so there's a lot going on in that sentence I won't take very much time with it but this is the question then that I'm asking myself here how general can such a science be if we have a project to understand what's happening in Mexico City and we develop a science for that to what extent do those practices those studies those research methods those politics transfer to other situations and what are the instrumentalities the laws the technologies the ways in which we design our universities etc that must be developed in order to shift from an older colonial in parentheses I won't say very much about that maybe more conversation later an older mode of planning with its modernist temporality okay so I'm just going to pause here there's an older mode of planning which in the mode of the modern project is always looking to valorize the new situation over the old situation you're progressing toward a new vision of the future and part of that means leaving behind an older view of what the city was that becomes problematic because suddenly now it's hard to take seriously the histories of a place in thinking about how to imagine a different set of possible futures okay so a modernist temporality with its organismic metaphors in this mode of planning the city has been thought of as a closed organism that could be regulated the functional integrity of the city and this is a very long sentence my apologies so we're moving toward now an embedded regime of habitability the city as a place where we can live with a contemporary temporality I'm contrasting the modern and the contemporary here I think these modern projects are already becoming historical and so we need to think about what kind of temporality is appropriate to the gigacity so this could be a different word but I'm using here contemporary in which we rework the old and the new together and this would be guided by ecological metaphors of what I'm going to propose is integral niche construction that is elements of the city that begin to develop on their own in an integral relationship with the other elements in the city and that's contrasted then to the idea of a city as a single organism functioning as one unit okay so you're in luck I'm not going to go over all of these details but I'll just point to what I'm working on here and then I'll say just a little bit about each one of these in particular so these are my archaeological layers for thinking about this problem the first layer I'm referring to as techno cosmopolitanism this is about 1850 to the early part of the 20th century as a kind of dominant mode for thinking about the problem of science and the city the next archaeological layer is what I'm calling middling or middle modernism you can think about the early 20th century till more or less the present although this has faded and then the last which is the question of the archaeological layer we are now in facing the problem of the gigacity I don't have a name for but I want to say something about the characteristics that I think need to be in place in this third layer and I'm going to do that by just drawing a couple of contrasts with these older layers I'll move more quickly through this than what's warranted so techno cosmopolitanism that the name techno cosmopolitanism comes from the work here at the bottom of Paul Rabenau and he's drawing on Georges Conguilhem so if you're interested in this question that's where that comes from so techno cosmopolitanism was the idea in the 19th century that you could use techniques technologies laws rational plans in order to intervene into the life of the city so as to regulate it differently than what it is and you wanted to regulate it differently in order to increase the norms of health wealth and security it's cosmopolitan though it's not just about the technology because there was a clear understanding that in each city in which you used these technologies it would operate differently and it would produce different kinds of outcomes so it's technology focused but with an awareness of the fact that the material that the technology is working on is locally dependent and connected to very specific histories socialities and cultures so this is a kind of mobile relationship between the technology and the cities a classic example of techno cosmopolitanism is Paris so here's a map of Paris more or less 1850 and you can see that it has none of the major boulevards for which Paris is now famous this is 1900 the boulevards are now cut into the city but if you've spent any time on these boulevards you'll notice that there's an attempt to create an aesthetic coherence between these boulevards and the monuments including the facades of the buildings and the rest of the life of the city if you look at the history of the projects around these they're of course quite political this was about the management of the neighborhoods and the policing of the neighborhoods but the idea was that Paris itself as a city is a series of sedimented layers and that the very form of the city and its spatialization is a kind of monument a kind of living monument to these deep cultural histories and that you needed to understand these cultural histories as the material you would then work on when you would transform the life and the space of the city so very concretely what this meant was that researchers in architecture at the Beaux-Arts they went through the neighborhoods and they made catalogs of motifs and drew out the history of those motifs and began to correlate them with what they understood to be the social functions of the city and then used those motifs as the form for producing new spaces within the city that they believed would drive a transformation of the norms of social life so older forms relatively speaking connected to new kinds of technology and new kinds of spaces for the transformation of social life so I'm just going to go back to this chart just for a minute I'm not going to say very much about what's in here but just to look at the categories so these are very complex organic realities with deep histories I'm just using these categories in order to see some differences so with technocosmopolitanism I'm looking at its imperatives the industrialization of Paris how do you move from an older city to a city capable of industrialization the aim of the intervention becomes regulation the outcomes of that regulation were progressive normalization so this is key to this older political history of these projects as many of you know normalization is the political project of transforming the statistical norms of a population but of course transforming those statistical norms how many women die in childbirth in a given hospital in a given part of the city that's a statistical norm changing that norm and the decisions around how to change that norm is of course normative they're deeply ethical and political decisions about which norms we want to transform and how we want to transform them although that normativity gets hidden in the kind of statistical sciences of normalization okay so move through the rest of this very quickly the key metaphor for this moment is the city as an organism it holds together it has a kind of functional unity and that functional unity then allows for an understanding of how each part of the city is connected to the rest so that when you make an intervention you can anticipate that is you can project the kind of transformation you might bring about I think this no longer exists in the gigacity there's too much uncertainty and dynamism for this kind of metaphor I don't need to say more about the operative presumptions except that the idea was that there is a sedimentation of this history and that what you needed to do was find the healthy practices within that sedimentation in order to transform them the mode of governance is working over those practices and then the scientific modality which is back to the question of what a new science of urban sustainability consists in is what I call situated probabilism it's a terrible term but it's the idea that you can combine statistical reasoning about probable outcomes of political interventions with an intervention into a very particular history so there's this attempt to combine a kind of general mode of reasoning statistical reasoning with close attention to the formal motifs of the city so that's archaeological layer number one archaeological layer number two which begins to show up in the middle part of the 20th century is what I'm referring to here as middling modernism you might hear in this title the resonances of high modernism high modernism art form a certain kind of aesthetic movement middling modernism can be thought of as the sort of bureaucratic transformation of the aspirations of high modernism and the aspirations of high modernism was that you could totally and radically transform social order and middling modernism asked the question what would it look like in the space of regional and city planning in order to bring about that kind of radical transformation an example of middling modernism that is my favorite example because this is the city that I live in is Phoenix, Arizona so here's a map of Phoenix, Arizona in the 1950s a very different politics than the map of Paris in this map there's no consideration of the sedimented history sociality or culture the desert was treated as a completely blank and open space but this is the traditional lands of the Tohono O'odham and the Pima Maricopa people unseeded that was covered with quite elegant infrastructures for growing crops and for living in the heat of the desert and so on so there was a sedimented history here but it's one that's rendered invisible by middling modernism because middling modernism presumes that the norms of social life can be discovered scientifically without reference to the particular histories of a given place the norms of health are true for a human being no matter where that human being lives the rules for the generation of wealth are true no matter where you live this is the kind of principle that you could transform a city which is to say create a new city on the way to producing quote unquote the new man and the new society so Phoenix is laid out on a grid this is to do two things one it's to maximize circulation in the city and two it's to create zones within which social functions can be differentiated from each other so a zone of the city would be where you live a zone of the city would be where you work a zone of the city might be where you go to worship where you go to play where your leisure time is where the city is administrated from but this logic separated out those functional zones again as a way of creating a kind of regulatory system but now the regulation isn't the organism the metaphor is the machine and there's an inter-articulation of mechanisms that allow the machine to function in a particular kind of way so middling modernism as it turns out on a scale of sustainability is far less desirable than techno-cosmopolitanism techno-cosmopolitanism has its problems but middling modernism as we've experienced in Phoenix is an ecological disaster it's a social disaster you live in this neighborhood and you have a little garage in your house and you leave in your car and you go to work and you drive back and you park in your garage and there's a there's a way in which all of life is disembedded the place you live matters less than your activities and so you get this separation of a way of life from the place that you live in okay now the third layer for which I have no answers but I've got some provocations so in thinking about what form of science would be necessary for the gigacity if we think about a gigacity as something as a city that's growing faster than your ability to regulate it including things like building infrastructure formalizing the relationship between one zone of the city and another zone of the city and so on so an example here would be Mumbai Mumbai there are several things about the problem of the city which look quite different than this older colonial moment the first is the imperative has changed imperative isn't just about industrialization and welfare although that doesn't totally go away there's still the question of how you enhance the wealth health and security of the city but now it's under the sign of a kind of critical sustainability can this even keep working and it probably will keep working because these cities will continue to grow people will live there but what's going on then and now whereas before there was the idea that knowledge could produce reform the question now the imperative now is I would say the need for an embedded knowledge rather than this sort of disembedded view of middling modernism an embedded knowledge that leads to the cultivation of the gigacity I won't go through all of the details here but just a kind of high level across each of these the aim here I think is to create integral niches and construct those individual parts of the city will need to have a life of their own as we know from evolutionary biology niches and niche construction can be destructive for the rest of the system but when done well ecological systems are robust when the niches begin to interface in a kind of integral way there's an elegance in the local space but that elegance is totally dependent on its relationship to the rest of the system the outcome as I see it and this is just me guessing because I've only been thinking about this recently I think the outcome of this needs to be sustainable which is to say sustenance re-embedding okay so this example of phoenix again here's a place in which the human relationship to the landscape was totally disembedded the history of that place didn't matter to the life of the city the landscape itself only incidentally shapes the city it shapes the city if you have a lot of money because then you build a beautiful contemporary house that's integrated into the desert landscape but for most people in phoenix you have an air conditioner and a car and you live as though the landscape was not there and that turns out to drive unsustainability and so I think that wherever we're going with gigacities is a sustainable re-embedding of our lives within a place within a neighborhood within a landscape over multi-generations the idea that we live somewhere rather than just work somewhere so I mentioned I work in San Francisco San Francisco has become a hotel it's where people live who have a career and for the people who live in relatively speaking multi-generational neighborhoods those neighborhoods are getting smaller and smaller and smaller there are fewer places in the city where people are embedded into a longer history of that place and so they don't live in relationship to the city as though they're going to stay key metaphor Jose began with this is these juxtaposed and layered ecologies the business ecology the ecologies of family the work etc some of the operative presumptions I would submit include things like there's no functional unity in the city it's not a single organism so thinking about the kind of complexity that that entails everything is interdependent but that's not the same as a kind of metaphor of organismal unity I don't think that there are sedimented histories anymore in most of these cities in a way that is connected to everybody who now lives in these gigacities so Mumbai is filled with people who have moved to that city just over the last decade now they bring with them their histories and now they're living in new places where they may stay for a very long time so the question of cultural social histories remains an important ingredient in how we understand what's happening in these places but in technocosmopolitanism the idea was that people had been living in these places for centuries and that all of the material the engineers had to work with was a historically sedimented history I don't think that's true anymore with the gigacities and so one of the challenges is in these rapidly transforming spaces how do we bring questions of history and place back into our understanding of the life of the city the mode of intervening the political logic all this I've already mentioned I think it's something having to do with integral niche construction through embedded recursivity academics love all of these big words that probably don't mean anything but it feels like they mean something and then this question which is the question that we began with what kind of science or style of reasoning or multiple styles of reasoning will be adequate to the management of the gigacity I don't know what they are but I think they will have certain characteristics I think that we need a science of the recent past and the near future so this elegant study that Professor Flores showed us about the changing dynamics in Mexico City this is what I'm talking about you have to understand at a granular level the recent past as a way of anticipating the near future which is a very different way of thinking about complex systems it has to be agile yet at the same time you have to stay in that place for a long period of time and you have to stay in that place for a long period of time not just because this is very difficult work which it is but because you have to learn to recognize what matters and the only way you can understand what matters like what do I really need to know about this city at this time comes from an intimate relationship that you have with that place so the scientists themselves now need to be integrated into the life of these cities so embedded science of dynamic complexity and uncertainty and then I've already said some of these other things about niche construction all right that's my contribution applause